En Colima es muy importante la presencia del tejuino. Normalmente es una de las bebidas ancestrales que más presencia tienen y a Colima se le identifica mucho por esta bebida. Por supuesto se habla de que el origen tiene que ver con Jalisco, tiene que ver con los birraricos o los huicholes en Nayarit, que tiene que ver con Sinaloa, con Sonora, pero es Mesoamérica, es la parte de Mesoamérica que está presente y que de alguna manera dentro de los viajes, de los grupos sociales que hacían en estas zonas, pues fueron transmitiéndose esta serie de ideas. Además nos habla de personajes que tuvieron que ver con Xolotl, que tenían que ver con la presencia del tejuino, y sobre todo las deidades que son muy importantes, sobre todo en los rituales que se realizan. En Colima lo consumimos, por supuesto, en épocas prácticamente todo el año. Es una bebida típica, tradicional de maíz, maíz fermentado, con un poquito de piloncillo y canela, y se prepara con sal, hielo y limón. Soy vendedor de tejuino y aquí me encuentran en el Jardín Núñez, tenemos aproximadamente 5 años ya vendiendo tejuino, afortunadamente la gente lo acepta muy bien, lo busca, tenemos clientes desde niños, mayores, jóvenes, afortunadamente la mayoría les gusta el tejuino, aquí estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, para cuando gusten, aquí con el tejuino el pollito, que es lo que más les gusta, pues yo creo que el sabor es lo que buscan. Porque en Colima no hay mucha variante en los climas, pero sí, por ejemplo, en la zona de Yagi, en la zona de Sonora, en la parte de los huicholes, lo que es Nayarí, lo que es Jalisco, tiene una presencia más importante que es el rito, que es la parte ritual. Para ellos es la bebida de los dioses, se tienen testimonios arqueológicos que esta bebida data de hace más de 7 mil años, entonces creo que es las bebidas que han tenido más presencia y que nos vincula más con las deidades en la parte ceremonial. En la parte de los rarámuris, los rarámuris realizan un ritual, una ceremonia muy importante que tiene que ver con el acercamiento hacia esas deidades con el Padre Sol, con la Madre Luna, que les permite a ellos darles la oportunidad o darles ese sentido de poder convocar a la lluvia. Entonces esto podemos hablar que se utiliza precisamente antes del ciclo de lluvias, ¿para qué? para que haya una buena cosecha, para que encuentren una buena siembra y bueno, ellos tengan el agua presente. No solamente es en los rarámuris, en lo que es la parte, o los tarahumaras, lo que es en Chihuahua, también en Zacatecas hay un ritual que tiene que ver con un santo patrón, San Sebastián, que es entre el día 17 y 20 del mes de enero de cada año, en donde esos tres o cuatro días la gente, ahora sí que en Jarros, reparten este delicioso néctar de los dioses. Ellos lo realizan por tres días, consumen el tecuino, por supuesto, aquí es muy importante aclarar que la parte del tecuino tiene sus procesos. Nosotros en Colima lo conocemos en el primer proceso, prácticamente cuando tiene dos grados de alcohol, cuando no se toma, no se considera una bebida alcohólica, pero ya los rarámuris, en el caso de los rarámuris, que les comentaba que tienen esta celebración muy importante que los vincula con el sol y con la luna, y que esta ceremonia, de hecho, se le llama la tescuinada, tescuinada. Entonces, para ellos tiene un sentido no solamente del consumo de este néctar de los dioses, sino que es también el acercamiento hacia estas deidades. Hace 55 años, en 1963, John Kennedy hizo una relatoría en donde él precisamente confirmaba o testimoniaba que esta bebida era precisamente ligada a las deidades. Ellos encontraron que para poder acercarse a un dios o para poder tomar esta bebida, ellos realizaban, tenían que pedir permiso a sus deidades. ¿Qué hacían? Agarraban una serie de objetos, en este caso unas calabacitas, ya sean cuatro calabacitas que arrojaban hacia el norte, hacia el sur, este o oeste, en presencia de un crucifijo de madera. Esto para que la deidad, el dios padre, les diera la oportunidad y el permiso para poder consumir estas bebidas que en este proceso ya es etílica para ellos. ¿Por qué? Por la descomposición o el proceso químico que tiene el piloncillo, por el proceso químico que tiene el maíz, y por el proceso químico que tiene toda esta parte de la fermentación, que es muy importante. Si hablamos inclusive de fermentaciones, en la época prehispánica era uno de los principales productos, las fermentaciones de productos que eran muy particulares. Ahora, si hablamos del maíz, hablamos precisamente de que el maíz es el origen del hombre, acuérdense del hombre en Mesoamérica. Podemos recordar lo que en el Popol Vuh, nos lo marcaba perfectamente nuestras deidades, en donde se elaboraba el hombre de maíz y se quemaba. Entonces, es donde tiene el origen particularmente el maíz como uno de los elementos muy particulares. En Colima es muy particular su consumo. Se sabe que, bueno, y tenemos inclusive personajes en Colima que han sido famosos precisamente por su venta de tejuino. Teníamos a Quique que vendía tejuino, vendía tepache, otros personajes que han sido parte de la cultura popular colimense y que se hicieron famosos a través de la venta de este delicioso manjar que se le considera inclusive como una cerveza, una cerveza por su proceso, como una cerveza común, pero sin, precisamente, sin el alcohol adecuado como que le puede catalogar como tal. Además, este producto, quienes lo consumimos en Colima, tiene beneficios muy importantes. Según el CONACYT, ellos publican que es probiótico, que ayuda para la digestión, y aparte, para quienes tienen una resaca muy en particular después de una celebración, se habla de un proceso, ahora sí que milagroso, para poderlo contrarrestar. Entonces, creo que este producto, aparte de ser un producto regional, un producto muy bien identificado por los colimenses, creo que es un producto que, aparte, nos beneficia en la salud por su consumo, por su contenido de probióticos, por su contenido de ciertos minerales, ciertos productos como el limón, la sal, que son parte muy importante para el proceso biológico de nuestro cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!